Extraños sucesos, nuevas polémicas e influencers en la cárcel Ha empezado la temporada de eclipses Porque hace 32 años que no hay un eclipse como este Comienza la cuenta regresiva para un extraño fenómeno El eclipse solar que va a ser visible para todos nosotros Imagínate si yo todos los días salí con un perro ¿Ustedes creen que merece peso pluma lo que acaba de ocurrir? La realidad es que somos amigos, está todo piola Nicky Nicole funada por lo que dijo sobre peso pluma ¿Qué sucedió? Y veamos si hay respuestas Coscu ha sido denunciado Por fin Coscu responde a los rumores de que hace apuestas falsas Coscu ha acusado de estafar a sus fanáticos Y por culpa de sus perros pudieran ir a la cárcel ¿Qué está pasando? Que los creadores de contenido de España Es que el streaming está teniendo un bajonazo ¿Por qué la elite es odiada? Me he salido de la masonería oficialmente El polémico streamer Weskol arremete en contra de la elite de Twitch Will Smith es la burla del internet Que acaba de revelar su ex esposa Jada Pinksmith Kylie Jenner pierde un millón de seguidores por apoyar a Israel Jiji Hadid se pronuncia ante la situación Y por hablar de Israel y Palestina, estas personas se encuentran siendo canceladas Último avistamiento de un Bigfoot en Colorado Una extraña criatura es captada en un bosque de Estados Unidos ¿Qué fue eso? Buenas gente ¿Cómo están? Feliz mitad de semana Yo sé que he estado un poquito desaparecido de las redes Si es que me siguen por Instagram Ustedes ya saben que el lunes fue el concierto de mi banda favorita Evanescence Créanme que lo di todo Pude estar en el soundcheck de la banda Conocí a muchos de ustedes Y las secuelas de ese concierto me duran hasta hoy Como pueden ver no tengo voz Pero han pasado muchísimas cosas en las redes Así que ¿Qué les parece si traen algo de comer o de tomar? Que sin más preámbulos empezamos Ha empezado la temporada de eclipses Porque hace 32 años que no hay un eclipse como este Comienza la cuenta regresiva Estamos a tan solo días de presenciar un eclipse solar Que va a ser visto por toda Latinoamérica Los eclipses solares son todo un espectáculo Se producirá un eclipse anular de sol Chicos, el eclipse total de sol se está apoderando de los artículos más leídos En especial porque vamos a poder verlo perfectamente Como pueden observar los diversos titulares estaban haciendo alusión de eso Pero quiero leerles este fragmento Después de casi 30 años Este sábado 14 de octubre Por fin vamos a tener un eclipse solar anular Que va a cruzar por todo Norteamérica Centroamérica y Sudamérica En el corazón del cosmos Una danza celestial se desplegará el 14 de octubre de 2023 Un espectáculo astronómico de magnitudes épicas Que unirá a Norteamérica Centroamérica y Sudamérica En un único y mágico evento Por ejemplo, el último eclipse solar visible en México Fue en el año 1994 Si bien hay algunos estados que van a poder verlo casi en su totalidad Por ejemplo, Yucatán, Campeche y Quintana Roo En otras ciudades vamos a experimentar parte del eclipse Por ejemplo, en Colombia se va a ver 90% En Ecuador 80% En Perú 70% Igual que en Bolivia 60% Si te has sentido cansado, estresado o simplemente raro Esta es la razón Pero cuidado Mirarlo directamente aún por pocos segundos Puede producir lesiones irreversibles a nivel de tus ojos La duración promedio será de 3 horas y media Y va a empezar el día sábado a las 9 y media de la mañana Hora de México Y cerca del mediodía estará en su máximo esplendor Ya muchos medios de comunicación estaban indicando A qué hora se podrá ver en qué país Y se habla mucho de tener unos lentes especiales con protección para poder verlo Para poder ver el eclipse es necesario que uses unos lentes especiales Para evitar quemaduras o alguna molestia por la radiación Que puede ocurrir si lo miras directamente Que tienen el potencial de causar quemaduras a nivel de cristalino, córnea y retina de tu ojo Algo que sucede también con este tipo de fenómenos Son las teorías que salen en las redes sociales He visto que muchos usuarios estaban haciendo videos de cómo prepararse para el eclipse Rituales que se pueden hacer Cómo esto afecta en ciertos cambios del comportamiento Y unas cosas ahí un tanto paranormales Yo quería preguntarles chicos ¿Ustedes creen que el eclipse influye en algo así? Un fenómeno bastante peculiar que será el día sábado 14 de octubre Así que atentos Pero imagínate si yo todos los días salí con un perro ¿Ustedes creen que merece peso pluma lo que acaba de ocurrir? Todo un país se encuentra furioso con la cantante Nicki Nicole a raíz de sus últimas entrevistas ¿Qué fue lo que dijo y por qué peso pluma también se encuentra envuelto en una polémica? La realidad es que somos amigos, está todo piola Esta relación de peso pluma con Nicki Nicole no va a ningún lado Chicos, estos están siendo los principales titulares del día de hoy Y es que Nicki Nicole es de las principales tendencias en México La cantante argentina ha estado haciendo un tour de prensa Y cuando se le pregunta acerca de su novio, peso pluma Escuchen bien lo que dijo Esto enfureció a todos ¿Qué tanto te es harta que te estén preguntando de peso pluma? No, no me molesta ¿No te molesta? O sea, pero imagínate si vos todos los días salí con un perro Nadie te va a preguntar por qué todos los días salí con un perro Es como que es normal, ¿entendés? Lamentablemente esa no ha sido la única entrevista En la cual ella ha negado el romance que ha tenido con peso pluma Un romance que los fanáticos esperaban con muchas ansias Ya que recordemos que el mismo peso pluma también nos dio a entender esa versión de la historia Ahora ella sale a decir que no existe ningún noviazgo Que solo son amigos Y hace una comparación con un pésimo uso de palabras Donde da a entender que él es como si fuera un perro o un bolso Y por un lado tenemos estos clips mega virales Donde Nicki y Nicole de entender que solamente hay una amistad Y que no existe una relación amorosa Pero por otro lado tenemos los clips de peso pluma Donde se muestra bastante enamorado, feliz, contento Y gritando a los cuatro vientos este romance Recordarán que en los MTV el mismo dijo que tenía una novia Y si nos vamos a la red social Twitter Donde el nombre de ambos es Tendencia Por favor miren lo que está pasando Las personas dicen todo México uniéndose para sacar a peso pluma De esa relación culera con Nicki y Nicole Hay personas de Argentina que están defendiendo a capa y espada a Nicki Y que dicen imagínense decirle a Nicki y Nicole Que peso pluma le hizo famosa Mientras ella estaba cantando con Jimmy Fallon hace dos años Personas que están compartiendo memes Y un debate en el internet Ya que muchos fanáticos de la seguidora No aprobaban esta relación De hecho un clip muy viral donde una fan le dijo Que por favor lo deje O bueno su mamá decía eso Está resurgiendo en las redes sociales Ya contestó Y asegura que se puso nerviosa Y que por eso hizo esas confesiones Confesiones que fueron una burla Porque como vas a comparar Bueno ella dice que es su amigo Como vas a comparar A si fuera tu amigo Con un perro O sea Es un ejemplo que ella quiso dar Según Ahora se ha armado todo un debate en el internet Con respecto a las relaciones La percepción que uno tiene Quizás cree entrar en una relación Pero la otra persona no Gente que apoya a Nicki y está feliz Gente que está molesta Y apoya a peso pluma Y si ellos salen a decir algo Les voy a estar colocando el comunicado Por acá Por el momento ninguno de los dos Aunque uno nunca sabe esto Está recién creciendo en las redes sociales ¿Ustedes qué creen que llega a suceder? Coscu ha sido denunciado Por fin Coscu responde a los rumores De que hace apuestas falsas Coscu revela haber perdido Más de un millón de dólares Luego de ser acusado De estafar a sus seguidores Mientras que en la justicia argentina El pudiera ir a la cárcel Por lo que hicieron sus perros Una fuerte actualización Con el streamer Esos tres perros se escaparon Y mataron al perro de una de las vecinas Y la atacaron ferozmente Chicos ¿Por dónde empezar? Lo que está sucediendo con Coscu Nuevamente se vuelve tendencia en Argentina Recientemente en un stream Él reveló haber perdido Más de un millón y medio de dólares Por haber apostado En estos casinos virtuales Esto debido a que muchos usuarios Lo han acusado De promocionar este tipo de casinos Donde podíamos ver en sus reacciones Como él ha ganado grandes sumas de dinero Sus seguidores por ende Han apostado en dichos casinos Pero comenzaron a decir Que todo esto se trataría de una estafa Porque yo con la cuenta chiteada Que dicen que tengo Vengo perdiendo en el casino Un millón de dólares En total Un millón y medio de dólares Vengo perdiendo Con la cuenta chiteada Las personas creían Que Coscu tenía un convenio O una alianza Con este tipo de casinos Para que cada vez que él apostara Justo ganara Estas grandes sumas de dinero Para que otras personas Se emocionaran Y hagan lo mismo Recientemente Él quiso desmentir Estos rumores Donde se lo acusaba De estafar a los fanáticos Y quiso revelarles A todos Esta pérdida millonaria No aceptaría Un deal Donde tenga la cuenta tocada No aceptaría Porque sería No sé Sería literalmente Me daría mucha vergüenza Pero demasiada vergüenza Y lo digo mirando a la cámara Me daría una vergüenza Se me caería la cara de vergüenza Y ahora con el tema De la denuncia penal Que tiene Coscu Pudiera ir a la cárcel Recientemente Los titulares argentinos Decían que Coscu Fue denunciado penalmente Por una vecina Debido a lo que hicieron Sus perros Por si quieren entender A fondo el contexto Pueden sacar un screenshot En esta parte Ya que los portales digitales Lograron sacarle Captura de pantalla A lo que se estaba diciendo En el grupo de los vecinos Donde podemos ver Como Carla La denunciante Sufrió un ataque Bastante horrible Por parte de los Tres perros de Coscu Dicho ataque Terminó con la vida De su perrita Motivo por el cual Ella decidió Ir a las autoridades Y denunciarlo Los vecinos Están muy preocupados Ya que Coscu Tiene tres perros De razas consideradas Peligrosas Y piden a las autoridades Que por favor Hagan algo Pues pasa lo que pasa Que casi acaban Con la vida de una persona Y Coscu pues En su alarde de delincuencia Pues además Los tenía Cuando al parecer Están prohibidos En este barrio Obviamente atacaron Al parecer en el barrio Donde vive Coscu Está completamente Prohibido tener Este tipo de perros Investigando un poco más Me di cuenta De que existe Una ley en Argentina La ley 14107 Donde es una normativa Que regula La tenencia De perros Potencialmente peligrosos Hay sanciones económicas Inclusive hay días O meses de cárcel O hacer trabajo comunitario Y han pasado casos Similares en Argentina Donde un perro Que es potencialmente Peligroso Lastimosamente Mata otro perrito Y sus dueños Han pasado un tiempo En la cárcel ¿Ustedes creen Que eso le sucede a Coscu? Yo no sé Si ustedes han dado cuenta Que los creadores De contenido de España Últimamente están saliendo A decir Es que el streaming Está teniendo un bajonazo ¿Será que llegó El fin de los streamers Españoles? El polémico Westcall Decide exponer A la élite de Twitch Y ya muchos de ellos Han dado a entender Que cambiarán su contenido Veamos de qué se trata ¿Por qué la élite Es odiada? Me he salido De la masonería Oficialmente Preocupan tanto Por la cantidad De viewers que tienen Chicos Estoy seguro Que ustedes han visto Algo de la famosa Élite de Twitch Un tema que ha sonado Bastante En especial En las últimas semanas Solo que en un reciente En vivo Westcall Decide exponer A muchos de estos Streamers españoles Es por primera vez Que se dieron cuenta El error que están Cometiendo De verdad Y ahora Donde los latinos Tienen que tirar Bien duro A demostrar Que nosotros podemos Hacer cosas muy grandes Algo que hemos visto Últimamente Es como todos ellos Han hablado De que algo extraño Está sucediendo Ya sea con Twitch Con el streaming O con las vistas ¿Será que las personas Dejaron de consumir Este tipo de contenido? Bueno Para Westcall no En realidad Es un error muy grande Que han hecho los españoles Y recién se han dado cuenta Los españoles esperan Que Auronplay Ibai De Grefg O alguno de los grandes Crea una serie de Minecraft Para yo decir Wow Ahora si hay contenido Para esta semana Eso es lo que hacen Los españoles Esperar que el grande Haga algo para ellos Meterse a eso Entonces ellos no tienen Proyectos únicos Él expone como muchos De ellos Que son bastante conocidos En realidad Lo único que hicieran Es colgarse de la fama De los más importantes La teoría que él da Como ejemplo Todos ellos No pueden hacer comunidades Es por eso Que no migran de plataforma Y por eso Están cayendo sus vistas Porque si no hay Una serie de moda Ellos no crearían Contenido original Ninguno de los españoles Se venía aquí Porque ellos están Acostumbrados A chugarle las huevas A los mismos españoles Grandes Ninguno de ellos Tienen proyectos propios Entonces no son Capaz de migrar acá Porque saben que No son capaz de traer comunidad Porque la comunidad de ellos Es del grande Al que le chupan huevas Así funciona eso papi Eso que Wescol va más allá Y dice que estos streamers En realidad Solamente están Lamiendo ciertas cosas De los más grandes Y podemos notar De alguna manera Este cambio Hace poco Ibai dijo Que quería crear Nuevamente Contenido exclusivo Para YouTube Y que en este tipo De contenido No quería colaborar Con otros streamers Sino con sus seguidores Para esos videos Exclusivos para YouTube En muchos de ellos Voy a contar Con vosotros Antes Que con cualquier streamer Como sabéis Acabé fuera De la masonería De Twitch Hace unos pocos días Por lo tanto Actualmente Ya no me queda Ningún contacto En la élite Es muy cierto Que muchos de ellos Han visto una caída abismal En el promedio De vistas O de visualizaciones Que tienen por stream ¿Será que las personas Se están aburriendo De las mismas series? ¿O será que en efecto Algo está sucediendo Con este tipo de contenido? ¿O ustedes creen Que Wescol Tiene razón Con estas hipótesis? A mí no me gusta mucho Participar en esas cosas Más que todo Por el hecho De que es lo mismo De siempre Usted ve Twitch España Y es Minecraft Cada semana y media Hay una nueva serie GTA Y Kissleak Ya Pare de contar No hay nada más En los comentarios De este TikTok viral Las personas dicen Después de esto No creo que lo vuelvan A invitar a algo Tiró demasiados factos Pero después dice Que no lo toman en cuenta Para eventos grandes Son por cosas así Lo mismo pasa Con los streamers Pequeños de Latinoamérica Esperan proyectos grandes Muchas personas Estaban diciendo Que tiró muchos datos Correctos Que esto era real Totalmente cierto Y el mismo Wescol Decía que era la oportunidad De los latinos Para poder surgir En la plataforma Opiniones controvertidas Que están dividiendo Ahí a los usuarios Todo esto a raíz de la élite De Twitch Y una caída Que han tenido en sus vistas ¿Ustedes qué opinan? Will Smith Y Jada Pinkett Smith Llevan separados Más de 7 años El actor Will Smith Nuevamente en el ojo De la tormenta ¿Recuerdan la cachetada Del año 2022 En los premios Oscar? Bueno Su esposa acaba de revelar Que están divorciados Desde el 2016 Y decidió romper El silencio En absolutamente todo Veamos qué pasó Todo fue una farsa Will Smith Y Jada Pinkett Llevan 7 años separados Chicos El día de hoy El nombre del actor Will Smith Es de las principales Tendencia Y es que los titulares No están nada favorecedores Y todo esto se da A raíz de lo que dijo Su esposa O bueno Ex esposa Ya vamos a entender bien Jada Pinkett Smith Ya que está estrenando Un nuevo libro autobiográfico Donde ella dice Que ya era hora De contar su versión De la historia La cosa es así Desde el año 2016 Hace 7 años Hace 7 años Ellos ya no están juntos Decidieron vivir Vidas separadas Cada uno comprarse Una casa diferente Y dejar de fingir Que tenían un matrimonio feliz O al menos Eso creíamos Y en ella Ha explicado Aparte de cosas Que tienen que ver Con su libro Que va a sacar El 17 de octubre Como es su relación Actual con Will Smith Y mientras que Se sinceraba Ha lanzado Literalmente La mayor bomba Y es que Desde el año 2016 Están separados Ya que recordemos Que cuando se dio La famosa cachetada Del año 2022 Will Smith Le dijo al comediante Chris Rock No hables así De mi esposa Entonces Acá el internet Estaba confundido Es en este momento Que Jada Pinkett Revela para el programa Today Show En Estados Unidos Decidimos mantenerlo En secreto Ya que legalmente Es decir En papeles Todavía no nos hemos divorciado Yo hice una promesa Pase lo que pase No me iba a divorciar Y la verdad es que No he podido romper Esa promesa A pesar de eso No vivimos juntos Y ya no mantenemos Una relación Sin embargo No están legalmente Divorciados Ella revela Que no habían hecho La noticia pública Porque no se sentían Preparados Durante la entrevista No ha comentado La causa En si del motivo De divorcio Solo ha dicho Que ha sido Por muchas cosas Otra de las polémicas Revelaciones que hizo Chris Rock El comediante Al cual Will Smith Bueno le dio la cachetada Aparentemente Le escribió Para invitarla A una cita El al enterarse El al enterarse De que se habían divorciado Y que ya no estaban juntos Quiso conquistar A Jada Pinsmith La pareja fingía Que aún seguían juntos Pero en realidad Estaban descubriendo Como podría ser Compañeros de vida Sin un componente romántico El próximo 17 de octubre Jada publicará Su libro Memorias Worthy Entonces ella supone Que las burlas Que él le hacía Eran en realidad Porque quizás Sentía algo por ella Como les decía En la red social Twitter Ahora X El nombre de Will Smith Es de las principales Tendencias Y las personas Están haciendo La burla de él ¿Cómo es posible Que le haya tirado Esa cachetada A Chris Rock Siendo que no eran nada Ya estaban divorciados Y no había ese sentimiento Hay personas Que no les cae Para nada Lleva a Pink Smith Dicen que tiene Una mala vibra Que en realidad Está haciendo todo esto Por publicidad Para vender su libro Y que seguramente Siguen juntos Pero otros creen Que Will Smith Fue demasiado tonto Como para hacer Todo lo que ha hecho Y bueno Seguir con ella ¿Ustedes qué opinan De estas revelaciones? Kylie Jenner Pierde un millón De seguidores Por apoyar A Israel Jiji Hadid Se pronuncia Ante la situación De Israel Palestina Pero ustedes Tienen que informar Porque yo viví En Israel Y ustedes nunca Vivieron ahí Pierden millones De seguidores Y contratos Multimillonarios Por lo que publicaron Sobre lo que está sucediendo Entre Israel Y Palestina Este conflicto No solo ha dividido A las redes Sino también A los famosos Veamos qué está pasando ¿Dónde están Los influencers? He nacido Pro palestino Y voy a morir Pro palestino Viva palestina libre Chicos En el transcurso De estos últimos días Lo que está sucediendo Entre Israel Y Palestina Se ha apoderado De las noticias De las redes Y de cualquier video Que ustedes hayan visto Si bien hay muchas personas Explicando lo que está sucediendo Y mostrando su apoyo Para un lado Hay muchas celebridades O famosos Que decidieron utilizar Sus influencias Y el poder Que tienen Para dar un mensaje El problema Es que a muchos No les sentó Nada bien Que hayan hecho esto Estoy seguro Que han visto La noticia Por ejemplo De que Kylie Jenner Decidió hacer una publicación Apoyando Israel Bueno Ella eliminó La publicación Ya que en menos de 24 horas Perdió casi Un millón De seguidores Y es aquí Donde decidí Investigar un poco más Porque al igual que ustedes Me estoy topando Con muchos videos Y a manera que descubro Cosas nuevas De este conflicto Entiendo también Que hay personas Con una postura Marcada muy drástica La publicación No duró Ni la hora Porque le estaban Lloviendo comentarios A Kylie Jenner De que pues No sabía la situación Que se estaba viviendo En Palestina Entonces Nosotros si queremos paz Yo quiero paz De verdad Por ejemplo Entre los famosos Que publicaron algo En las redes En Apoyo Israel Tenemos a la mujer maravilla Gal Gadot A la cantante Madonna A la actriz de High School Musical Ashley Tisdale Toda la familia Kardashian Jenner El escándalo que se armó Ahí con Kylie Y entre los famosos Que están apoyando A Palestina Tenemos a las hermanas Supermodelo Gigi y Bella Hadid La cantante Dua Lipa El también cantante One Direction Saint Malik Al actor de Los Vengadores Mark Ruffalo Y así como las celebridades También tenemos una división En los periódicos En los noticieros E inclusive en los países Donde están los famosos Que se llenaron de plata Por llenar estadios Llenos de gente en Israel Y hoy no ponen Una historia Por ellos Se callan la boca Y no dicen Nada Yihadid lo acaba de hacer Mediante Instagram Si no lo sabían Pues el padre de Yihadid Es palestino Realiza palestina Así que tienen que ver Mucho en este tema Al ver diversas listas Al ver diversas listas Que hay en internet Es notable que más países Están apoyando a Israel De los que están apoyando A Palestina Y quizás pudiéramos decir Que eso se traduce En las redes sociales Pero no es el caso Algo que he notado muchísimo Es que hay personas Que han salido a defender A Palestina En los comentarios De los diversos videos Que son virales De igual manera Hay muchas personas Que muestran su apoyo a Israel Y creo que esto depende Acerca de tu postura política A que países apoyas O de donde vives De más está decir Que en todo el internet Hay bandos Y yo no quería traerles Un video apoyando a uno O a otro Sino preguntarles a ustedes Que opinan de esta situación En especial Porque hay personas Que mencionan Que ni siquiera Se trata de estos dos países Se trata de un grupo Ustedes ya saben De qué tipo Que se llama Hamas Quienes serían El verdadero culpable De lo que está pasando Muchas posturas Muchísimas teorías Y lastimosamente titulares Que nos están desgarrando El corazón Cada vez se leen Cosas peores Y a mi me da Muchísima Pero muchísima pena Entendiendo lo sensible Del tema Les voy a pedir Sus comentarios Porque quiero leerlos Pero con muchísimo respeto Último avistamiento De un Bigfoot En Colorado Una extraña criatura Es captada En un bosque En Estados Unidos Y los videos Se hacen mega virales ¿De qué se trata Y qué teorías Hay en las redes? Una figura Del mismo tamaño De los árboles Aparece entre ellos Chicos Como pueden ver Los titulares Están empezando A aparecer Con respecto A este misterioso Video Que por cierto Ya cuenta Con más de 4 millones De reproducciones A tan solo Horas de haber sido publicado Y es así Como los medios Tanto nacionales Como internacionales Estaban haciendo Cobertura de la noticia Citando a la prensa Pasajeros de un tren Que recorría la ruta De Durango Hasta Silverton Se percataron Se percataron De una extraña criatura Que se estaba moviendo En los árboles Muchos de ellos Tomaron su teléfono celular Y una pareja Logró captar El momento exacto En el que se movía A raíz de esta noticia Han salido nuevos videos En TikTok Donde personas Aparentemente Hubieran encontrado A este ser O a esta criatura Conocida como Pie Grande Bigfoot Sasquatch Y están diciendo Que es una leyenda urbana Más real De lo que nosotros creemos ¿Ustedes qué opinan De esto chicos? ¿Realidad o ficción? Los estoy leyendo Vaya día de noticias chicos La verdad es que Las cosas están muy fuertes Yo quería preguntarles Bueno ustedes saben Que siempre leo sus comentarios He visto que el tema De lo de Palestina Y Israel Cada vez incendia más A las redes Les gustaría que haga Un seguimiento Con la última información Es un tema bastante delicado Siempre voy a tratar De traer de los dos lados Ustedes saben que es difícil Pero también tenemos Noticias que han sucedido En el mundo de los influencers Del entretenimiento Así que bueno Vamos a combinar de todo un poco Recordarles que tenemos Dos grupos exclusivos Tanto en Facebook Como en Instagram Lo único que tienen que hacer Es ir a mi perfil En Instagram está ahí El enlace para unirse Y en Facebook está destacado Entonces directamente Van a la página Y lo primero que les sale Va a ser unirse al grupo Ahí voy a estar en contacto Directo con ustedes Casi que todos los días Conmigo hasta el siguiente video Se me cuidan Y se me lavan las manos Nos vemos